Siempre te tuve rencor, es cierto. No tiene caso negarlo. Lamento que estés muerto, pero no sucede a todos tarde o temprano. Es gracioso que los dioses te llevaran primero. Pensé que era su favorito. Tú también lo creías. Pensabas que eras un dios, Ragnar. Pero al final, eres solo un hombre. Siento que estés muerto. Siento que estés muerto. Pensé que es muy interesante.